Es la hora 7 en punto. 990 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Somos UC Cristus, Somos la Católica, El Arte de Vestir, Temporada de Suéteres, Neumático San Jorge, Profesionales por Siempre, Supermercado Rofil, El Más Económico de la Ciudad, Comercial Progreso, Creciendo Contigo, Distribuidora Tierra del Fuego, Los Precios Más Baratos de la Región, Clínica IMED, Nuestra mejor imagen es su salud. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias de Camping 1 Radio en esta jornada de día viernes. Estamos hablando del 21 de julio. Muy, pero muy nevado. Muy complejo para andar. ¿Está complicada la carretera para andar? Es más, en algunas partes la carretera no se ve. ¿Ya? Así que precaución a quienes tengan que conducir a esta hora de la mañana, 7 con 2 minutos, para que no tenga ningún inconveniente. Si no es necesario que salga, no salga. Porque está complejo. La ciudad, las carreterías están marcadas, las calzadas, por el movimiento de vehículos. En algunos sectores debe estar la calzada perdida, porque no se ven. Como le comentaba, la carretera a los costados no se observa, no se ven. Así que precaución, 50, 60 en la carretera, no más que eso. Hoy día saludamos a Daniel en el Santoral. Felicidades, que lo pasen muy, pero muy bien. Ya vamos a estar hablando de cómo se encuentran las calles de la ciudad de Punta Arenas también. Estamos con la imagen también del sector de Centeno con República, la calle que baja hacia el centro de Punta Arenas. Poco movimiento vehicular a esta hora de la mañana. Nos imaginamos. Y los que andan, andan muy despacito. Muy despacito. Así que precaución a los conductores, porque no está bueno para andar. Es la nevada más fuerte del año. No tengo ninguna duda que es la nevada más fuerte del año. Día 202 de este año, faltando 163 días para que culmine el año 2023. Hoy es el día mundial del perro. Este animalito, el perro, el canis familiaris o el canis lupus familiaris, dependiendo de si se le considera una especie por derecho propio o una subespecie del lobo. Llamado perro doméstico o can. Y en algunos lugares coloquialmente llamado chucho, tuzo, choco, entre otros. Este mamífero carnívoro de la familia de los cánidos. Que constituye una especie de género canis. En 2013, la población mundial estimada de perros estaba entre 700 millones y 987 millones de perros en el mundo. Su tamaño, la talla del perro, su forma, su pelaje, es muy diverso y varía según la raza que tenga. Posee un oído y un olfato muy desarrollado y este último, el olfato es su principal órgano sensorial. Su longevidad media es de 10 años, 10 a 13 años, dependiendo de la raza, junto con el gato que es doméstico también, son los animales de compañía más populares en todo el mundo. Nuestros perritos. Tenemos que cuidar a nuestros perritos, sí, pero de repente nos ponemos como humanos, un poco irresponsables también con ello. Tenemos que ser responsables de quienes tenemos perros. Hoy es el Día Internacional del Perro. Comenzamos las noticias a esta hora, Camping 1 Radio. Estos son los titulares. Dos carillas criminales presentó al municipio en el juzgado de garantía de Punta Arenas por mordedura de perros a transeúntes en la vía pública, donde señalan que tendrían identificadas a las responsables. Diversas reuniones de autoridades de salud han logrado subsonar la crisis de ambulancias en la ciudad de Natales, manteniendo operativos tres móviles luego de que los funcionarios señalaran que solo había una el pasado lunes. Y anunciaron reparaciones que se van a realizar en adoquines en mal estado en la plaza de armas Benjamín Muñoz Gamero. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-Argentina. Ya, 7 con 6 minutos. Vamos a ir al tiempo. Denise Vera está ahí en el aeropuerto. ¿Cómo está, Denise? ¿Buen día? Hola, buen día. Bien, con frío. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos a esta hora? Tenemos... Menos 2, me dice acá a mí. Acá en el aeropuerto, menos 0.8. Ah, ya. Claro, capaz que me marque Punta Arena. Menos 1.9. ¿Cómo? ¿1.9 dónde? Menos 1.9 a la mínima. A las 3 de la... No, a la 1 de la mañana. Oiga, no nos sorprende la nevada, porque se decía que iba a nevar, pues. Estaba pronosticada. Sí, claro. Ahora no sé si tanto, pero... Pero estaba pronosticada o nieve. Sí, estaba pronosticada. ¿Hasta qué hora va a nevar? Ahora yo debería comenzar a reclinar y quedar con algunos chubascos ocasionales durante la mañana. Ya. Hay una masa fría que está tocando el continente. Esa es la que trae la nieve, ¿no? Exactamente. Ah, ok, ya. ¿Y atrás viene otra? Sí, pero con estrato cúmulo. Ah, ya. Ya, perfecto. ¿Y esto afectó a toda la región? Eh, de por venir hacia el norte. ¿William no negó? Igual estaba con algo de inestabilidad. Probablemente tuvo algunos chubascos de nieve durante la madrugada. ¿Dónde? ¿William? William. Ah. Pero a mí ahora en la mañana no debería tener nada. No tenemos información, la verdad. Siendo que a ellos le toca el premiado siempre. Sí. ¿Cuál es el pronóstico para hoy, Denise? Eh, durante la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde deberíamos mantenernos con algunos chubascos de nieve y ya después quedar con 90%. La temperatura máxima debería alcanzar un grado. Ya, no más que eso. Sí. Y el viento se mantiene del sur, así que va a seguir heladito. Un día. La sensación térmica al menos. Claro, yo tengo sureste ahora acá. Sí. Sí, de los 120, 140. Sí. Ah, perfecto. Bueno, la máxima de día me dijo 1. Un grado, sí. En la tarde me imagino que es similar, porque por fin eres muy parecido a nosotros. Eh, sí. En cuanto a temperatura estaba con 2 grados bajo cero y ellos sí se deberían mantener con precipitaciones más continuas durante el día. A ellos podrían tener más nieve durante el día. Sí, durante todo el día se debería mantener. Perfecto. Bueno, estamos en invierno todavía. Exactamente. Denise Vera, que te vaya bien, buen descanso y gracias como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, chao. Ya. Las temperaturas a esta hora de la mañana en la región. El Paine está con menos 0,2. Natales está con menos 2,2. Villa de Huelche está con menos 3. Cerro Sombrero está con menos 2,3. Porvenir está con menos 2,3. Pampa Guanaco está con menos 4. Las estaciones de Punta Arenas, aeropuerto, ya lo decía Denise, está con menos 0,9. Instituto de la Patagonia, menos 1,8. Aeropolicial, menos 1,8. Y la Escuela Padre Alberto Hurtado está con menos 2,1. Puerto Williams está fuera de servicio. Hace rato, ya. Y las estaciones Antárticas, menos 18,3 en Cabo Melville. La base Eduardo Frei, menos 14,1. Punta Armonía, menos 15. Menos 14 en base Pratt. Oye, está bien helada la Antártica. Menos 18 en la base O'Higgins. La González Videla, menos 8,3. Y finalmente Glacier Union, menos 31,4. Esas son las temperaturas que tenemos y pronóstico del tiempo en la región de Magallanes y Antártica chilena. A ver, me dice, espero que sea un lindo día de alegría para los niños y adultos. Llegó la nieve, tengo lista la cancha de esquí. Hoy de madrugada tenía que viajar mi hijo hacia Antofagasta y los vuelos lo suspendieron. Ah, mira. Dato que me llega hasta ahora, ¿eh? Ya, vamos a lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Estamos hablando de la edición 5.464, titular principal. Municipio se querella por dueños de perros que tienen atemorizado a vecinos. Caso ambulancia. Lo que sí voy a reconocer es que se ha hecho una gestión oportuna. No hay errores. Esto lo dijo Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud Magallanes. Si usted tiene siete ambulancias y solamente tiene una operativa, yo creo que el chiste se cuenta solo. Lo dijo Jorge Díaz, tesorero de la FENAT, base natales. Fuego amigo entre el Servicio de Salud y Gremios por las ambulancias natales, ¿eh? Gobernador Fríez no cumplió con dictamen del Consejo de Transparencia por asignación directa. A menos de un año de remodelada la plaza de armas, municipio hará reparaciones, daños en adoquines. Eso es insólito, ¿eh? Realmente insólito. En octubre se entregó la plaza y ya está con daño. Magallánica asume como gerenta de asociación de productores de hidrógeno verde, María Isabel Muñoz. Transversal repudio magallánico por robo de computadores en desarrollo social. Esa es más rara que... Muy rara. Magallánicos repletaron los cines por estreno mundial de Barbie. Horas de incertidumbre vivieron pasajeros en aeropuerto de Punta Arenas por pista congelada que afectó a avión LATAM. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Pingüino. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Nos comentan que hay mucha gente esperando afuera del Cefant Fenton a esta hora. Varias personas le esperan al Cefant Fenton. Y de todas las edades. Ya. ¿Qué es lo que trae el diario La Estrella? Titular principal. Zonas contiguas. Asamblea decide mantener la ocupación de la carretera hasta el lunes. Bloqueo en Quellón seguirá hasta llegada de subsecretario de Pesca. En fotografía principal. Investigan hallazgos de cuerpos de mariscador flotando junto a Lancha. La pedí con correo a las pericias y hoy el Servicio Médico Legal practica la autopsia. Y se ve la imagen allí como el personal marítimo tiene tapado el cuerpo de esta persona. Cores y vecinos critican la iniciativa ECO-CAL y la empresa responde. Dirección del trabajo. Contate infracciones de higiene y seguridad en faenas del puente Chacao. Adolescente queda preso por nuevo ataque contra su mamá en casa en el sur de la isla. Y los casos a fundaciones. Fiscalía allana el gore e incauta equipos. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario La Estrella de Chiloé. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Quiero que trae el resumen. El gobierno realiza mañana, por hoy día, una nueva propuesta de aumento para policías y penitenciarios. Hace instantes se emitió el decreto de aumento para algunos sectores de la administración pública provincial que no lograron consensuar un aumento salarial. Investigan defraudación desde la entidad bancaria de Ushuaia al fallecido fiscal Oscar Fapiano. Despiste de un vehículo que cayó en un zanjón. Ocurrió a las 12.50. El extraño caso de un condenado por abuso sexual que se le permitió visitar la tumba de su víctima. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande y Ushuaia. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Creo que trae el diario El Tiempo Sur, titular principal. Masa me pidió poner en funcionamiento y yacimiento los carboníferos Río Turbio. Esclivo por exclusivo de Tiempo Sur esto, ¿ah? Así lo dio a conocer el octavo interventor de la empresa carbonífera de la Ilper Alta, quien además destacó que se reconstruyó la relación con el empleado y a los gremios. Hemos avanzado y hay un aporte grande de los trabajadores de base, más allá de las diferencias lógicas, manifestó. La investigación de la piedra del guanaco se expondrá en Brasil, de la Escuela Agropecuaria. Vacaciones en la pile municipal. Desde la apertura de inscripciones se ha registrado un aproximado de 1.500 personas para participar de las diferentes actividades que ofrece el natatorio municipal Chela Gay en el marco del receso invernal. Emanuel Recalda representará a Río Gallegos en el certamen de baristas. J.I.C., el vice de Bullrich, Luis Petri, llega a Río Gallegos en las elecciones de 2023. Y Control Animal estará en el primer desfile de mascotas, Planeta Tiempo. Es lo que trae el diario El Tiempo Sur de Río Gallegos. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya, las 7 de la mañana con 19 minutos. Los, lo comentábamos, está muy nevado, muy pero muy nevado. La carretera está muy compleja. Así que, si no tiene que salir, no salga. Qué bueno que están de vacaciones los colegios. Solamente un colegio está en clase que es el Cruz del Sur. El resto de los establecimientos están todos con vacaciones todavía. Y qué bueno, porque la nevada fue grande, fue fuerte, nevó harto. Pero está complejo, como le comentaba, para andar en la carretera sobre todo, ¿eh? Bueno, Jorge, la carretera hacia al menos hasta Metanex. Está nevada. En algunos lados, como decías tú, no se ve la carretera. Sin precaución. Calculo que máximo 50, 55. Claro. Buenos días. Gracias. ¿Qué es lo que yo me vine? 50, 55. No llegué a 60. Tercera en alguna parte, no entraba la cuarta. Porque andaba muy, muy, muy lento. Hola, Jorge. Buenos días. Quiero decirle a la gente que está en precaución. Mucha nieve. Y hay gente que está pasando así con semáforo en rojo. Porque no alcanzan a frenarse. Por favor, que tenga precaución la gente en manejar hoy día. Sí, Jorge, está muy, muy nevado. Todas las calles. Yo soy taxista, ando de las 6 de la mañana afuera y ya, pero... Y de hecho, sinceramente, no he visto los camiones tirando sal. No lo he visto. Para que conviene el año. Pero, como te digo, hay que tener precaución para andar hoy día. Es que la sal en la nieve no sirve mucho tampoco. ¿Ya? Buen día. Estado de Ruta Norte, mala. Muy mala. Otra más de nuestros profesores. Querido profesor, anuncia el nuevo paro. Dos meses de vacaciones pagadas y salen con esto. ¿Quién responde ante esta situación? Que nefasta generación de profesores hidrogenizados. Ya, bueno, ese es otro tema. No hay señal TV Red desde ayer en la calle Nicolás Izquierdo, Villa Anelda, Manicucci. Ah, capaz que tengan problemas en el sector, porque nosotros tenemos el teleprompter que tenemos nosotros acá. Es con TV Red. ¿Qué más? Ya. Me dicen que no ha pasado el bus de Río Seco. Son las 7 con 22 minutos y el bus de Río Seco no ha pasado, fíjate. Quizás, ¿qué pasó allí? ¿Qué sucedió? ¿Qué no pasó la locomoción de Río Seco? Porque hay un bus que va a la 7, otro que va a la 7 y cuarto. Compleja la situación de Río Seco. No sé si andará la locomoción mayor en la ciudad. Ya nos va a informar de eso Jonathan Calaguante también. Vamos a las informaciones que tenemos preparadas. Fíjese que dos querellas criminales presentó la municipalidad en el Juzgado de Garantía de Punta Arena por mordedura de perros a transeúntes en la vía pública. Señalan estas querellas que tendrían identificadas las responsabilidades. Fernando Cumareno cuenta de ello. Durante los últimos días se han conocido diversos casos de personas afectadas por la violencia de perros que deambulan por las calles de la ciudad. Lo que según los antecedentes expuestos se debe a la irresponsabilidad y falta de cuidado de los propietarios de estos animales. Algo que claramente va contra la normativa vigente que busca precisamente todo lo contrario y que dice relación con la tenencia responsable de mascotas. Es así que este jueves el alcalde Claudio Radunich, acompañado del abogado del municipio Michael Fornis, llegaron hasta los tribunales de justicia para presentar dos querellas en contra de los propietarios de animales que han sido protagonistas de ataques contra personas en la vía pública durante el último tiempo. De acuerdo a lo expresado por el jefe comunal, son dos querellas por cuasi delito de lesiones. Son dos querellas que hemos presentado por cuasi delito de lesiones. Quiero ser muy claro, aquí está hablando de personas que tienen perros peligrosos y que los dejan sueltos y que han generado lesiones a dos vecinos que son importantes. Son lesiones que no solamente son físicas sino también para su carácter. Son personas que ya les cuesta salir de la casa porque los perros vienen al lado. Y estas lesiones que fueron evidentes, les fueron a conversar con los vecinos, los dueños de los perros y no hubo ningún tipo de acción, ni siquiera la vergüenza, finalmente. Personas que han estado con licencia, hay un niño menor de edad que fue violentado y ahora tiene pánico a salir de su casa. Imagina cuando comienzan las clases, que tienen que caminar, cuando vea un perro. No solamente son estas heridas físicas que son graves, sino también la del carácter, la de un miedo que se genera de estar con perros. Pero llama la atención que en ambos casos los perros tienen dueños y los dueños les han dado lo mismo. Por eso que esto tengo que ponerle un basta y la municipalidad va a presentar todas las querellas de personas que han sido mordidas con perros conocidos. En tanto, el abogado del municipio, Michael Fornis, indicó que existen indicios de los responsables. Son dos querellas por cuasi delito de lesiones. Una en particular en contra de una persona determinada. Tenemos antecedentes, digamos, que es propietaria de un pitbull. Conforme a la ley de tenencia responsable, el pitbull es un animal catalogado como potencialmente peligroso. Por tanto, esta persona debería haber adoptado ciertas medidas en torno al animal, referentes a mantenerlos con bozal, en un lado cercado. Y también se establece que tampoco pueden andar sueltos en la calle. Por tanto, en ese sentido, nosotros estamos alegando de que esta persona habría infringido ciertos reglamentos, lo cual derivó en una lesión. Por tanto, se verificaría el delito de cuasi delito de lesiones. En el otro caso, también deducimos la querella por cuasi delito de lesiones. Esta lesión fue de un perro en contra de un menor. Se deduce en contra de quienes resultan responsables. Sin embargo, tenemos indicios, digamos, del propietario y es bajo el mismo tenor. En ese sentido, desde el municipio argumentaron que es importante generar acciones para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo y que a su vez se concreten las sanciones correspondientes contra los responsables. Ya, pues, ahí está la información que nos entregaba respecto de las mordeduras de perros en la vía pública de perros que están identificados los dueños también, ¿eh? A ver, nos envía un audio el director regional de Senapred o LAEX, o NEMI. El estado de situación, iniciando por el retén de agua fresca, kilómetro 9 sur, del 8 al 78, aproximadamente 7 centímetros de nieve. Lo vimos en la subcomisaría de Río Seco, la misma cantidad de nieve y escarcha desde la ruta 9 norte hasta el kilómetro 50. Desde el retén de Villate y Huelche nos informan en la ruta 9 norte, kilómetro 50 al 120 y en la CH 255 hasta el kilómetro 40, aproximadamente, entre 30 y 40 centímetros de nieve. En el retén de Morro Chico, 9 norte, kilómetro 120 al 160, entre 10 a 20 centímetros también. También, de la misma forma, desde la tenencia en Monte Aymon, en la comuna de San Gregorio, la ruta CH 255 desde el kilómetro 40 al 141, 20 centímetros de nieve, con escarcha a su vez también y continúa nevando. En la provincia de Última Esperanza, específicamente desde la subcomisaría de Casas Viejas, kilómetro 9 norte, desde el kilómetro 161 al 236, entre 12 a 15 centímetros de nieve y con escarcha. En el rotón de Dorotea se está evaluando la apertura del paso fronterizo, informando aproximadamente también la misma cantidad de nieve, de entre 12 a 15 centímetros y con escarcha. El retén de Torres del Paine, el canal de Ruta 9 norte, kilómetro 272 al 234, aproximadamente 12 centímetros de nieve y con escarcha. Las provincias de Tierra del Fuego y Antártica chilena, las nevazones han sido más débiles, pero con alta presencia de escarcha, sin observación entre 3 o 4 centímetros, pero con alta presencia de escarcha. Por lo tanto, conforme a lo que se acaba de informarse, recomienda el uso de clavos y en algunos sectores ya se debe estar utilizando cadenas conformadas a lo que dispongan carabineros en la ruta y a las coordinaciones que se mantengan a partir de las nevazones que van a continuar, las nevazones débiles continúan el día de hoy para mejorar el día de mañana. Eso es parte de lo que nos envía la UNEMI, Juan Carlos Andradez, que es el director regional, nos envía esta información. Hay una llovizna en el sector alto de la ciudad, también nos dicen, pero tiraron sal en la madrugada a la municipalidad. 7 con 29, vamos a hacer un alto. Cuando volvamos, le vamos a contar de las ambulancias de Natales, porque sigan los dime directos respecto a la situación de las ambulancias de Natales. No se vaya, ya regresamos, gracias. Con el auspicio de Somos José Cristos, Somos la Católica, El Arte de Vestir, temporada de suéteres, Neumático San Jorge, profesionales por siempre, Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad, Comercial Progreso, creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego, los precios más baratos de la región, Clínica IMEX, nuestra mejor imagen es su salud. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos, contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles, encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge, Avenida Bulnes 01-350, esquina José González. En Clínica IMEX, cuidamos tu salud. Contamos con una completa gama de exámenes de imaginología, rayos X, tomografía, ecografía y resonancia con el resonador 3 Tesla más moderno de la región. Más de 20 especialidades médicas, medicina general y psicología con agendamiento web, telefónico y WhatsApp. Atendemos mediante convenios con ISAPRA y FONASA. Conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaymed.cl Clínica IMEX, nuestra mejor imagen es su salud. Somos OrtoMed, una marca magallánica que lleva 25 años acompañándote en tu rehabilitación y recuperación. También en la de tus niños, adultos y adultos mayores, siempre ocupándonos de sus molestias, lesiones y enfermedades crónicas a través del servicio de fabricación, venta y arriendo de artículos ortopédicos. Visítanos en Avenida Bulnes 10-55, casi esquina Manantiales, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, y de 15 a 20 horas, y los sábados, de 10 a 13 horas. OrtoMed. Este invierno nos abrigamos en el arte de vestir y caite. Ven a conocer la nueva temporada a nuestras tiendas. Recuerda que también puedes vitrinear online en página web, elartedevestir.com. Dispachamos a todo Chile. El arte de vestir y caite. Las mejores marcas en un mismo lugar. Distribuidora Tierra del Fuego abrió las puertas en su nuevo local. Te sorprenderás con los mejores precios y calidad que nos caracteriza. Amplios espacios, más de mil productos a elección y estacionamiento. Para ahorrar en su compra hay un solo nombre. Distribuidora Tierra del Fuego. Angamos 401 a Pasos de Avenida España. Horario de atención de lunes a sábado, de 10 a 21 horas continuado. Búscanos en Facebook como Distribuidora Tierra del Fuego. Comercial Progreso. Empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción, donde encontrarás todos los productos que necesitas. Contamos con perfiles de Metalcom y sus accesorios. Perfiles metálicos, abiertos y cerrados. Macizos, planchas de acero, galvanizadas y acanaladas. Metal desplegado y más. Encuéntranos en Croacia 1044 o llámanos a los teléfonos 61-272-3118. Los esperamos. Comercial Progreso. Creciendo contigo. Con el auspicio de Somos UC Cristus, Somos la Católica. El arte de vestir, temporada de suéteres. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Comercial Progreso. Creciendo contigo. Distribuidora Tierra del Fuego. Los precios más baratos de la región. Clínica IMEX. Nuestra mejor imagen es su salud. Continuamos con ustedes. Gracias también por seguir en la sintonía de P1 Radio en esta jornada de día viernes ya. Les voy a mostrar algo. No sé si será vida esto. Día y noche. Y me dicen. Amamos los animalitos, pero esto se hace imposible estar en calma. Y lo encuentro toda la razón. ¿Quién va a dormir con eso? No, nadie. Todo lo contrario. Te irrita, te levantas estresado. Los dueños de los perros tienen que percatarse si sus perros ladran toda la noche. ¿Cómo no se van a dar cuenta, por favor? Es impresentable que yo no tengo perros, me decía, pero no puedo dormir por los perros de los vecinos. Ladran y ladran y ladran y ladran y ladran y ladran. ¿Dónde se puede denunciar esto? Porque los perros están adentro del patio. Algunos en la calle. ¿Cómo va a estar hoy día? Perdón. Nevado. No sé si se habrán dado cuenta. Pero va a comenzar a bajar la nieve durante la mañana y a eso de las tres ya deja de nevar. Lo que sí es nevó harto. Y las carreteras están muy complicadas. Muy, pero muy complicadas las carreteras. Nos mandan audio los conductores, que ya son avesados, que llevan muchos años manejando las carreteras. Y nos dicen que en algunas partes de la carretera se pierde, no se ve. Estoy hablando de carretera, no estoy hablando de la ciudad. Acá en la ciudad, obviamente, que está complejo también para poder conducir, sobre todo las partes altas. Porque la nieve se aprieta y después ya queda esto más rebaladizo. Así que mucho cuidado. Si usted no tiene ninguna necesidad de salir con su vehículo, no salga. Y me pasan el dato. Los toretos en Costanera, que tengan precaución y mantengan la distancia, por favor, dice. Algunos de los datos que nos llegan también. La máxima hoy día, un grado. La repetimos los titulares de las siete de la mañana. Estos son los titulares. Dos querellas criminales presentó al municipio en el juzgado de garantía de Punta Arenas por mordedura de perros a transeúntes. Señalan que tendrían identificadas las responsabilidades. Deversas reuniones de autoridades de salud han logrado subsanar la crisis de ambulancias en la ciudad de Natales, manteniendo operativos tres móviles. Luego que los funcionarios del Samos señalaran el lunes que solamente de las siete había una sola. Y anuncian reparación que van a realizar en los adoquines de la Plaza de Armas, que fue entregada en octubre con todas las reparaciones. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Andan buses, andan colectivos, pero hay que andar con cuidado, nos dicen los auditores. Así que muchas gracias por todos los antecedentes que nos llegan igual. Nos llegan hartos datitos y eso a nosotros nos sirve harto para poder comunicárselo a ustedes mismos. Vuelos cancelados, me dicen, el 094, el 304 y el 306. ¿Vamos a confirmarlo esto también? Claro, por la nieve puede ser, por el tema de la pista. La avenida Frey, nada de sal, me dice. Lo que pasa es que la sal en la nieve no sirve mucho tampoco. Una vez que se aprieta la nieve y recién algo sirve la sal, pero la sal en la nieve no afecta mucho. Ya, vamos a otras noticias. Diversas reuniones han hecho las autoridades de salud y han logrado subsanar la crisis de las ambulancias en la ciudad de Puerto Natales, manteniendo operativo tres móviles, luego que los funcionarios del SAMU señalaran que solo había una de las siete ambulancias que tiene la ciudad de Puerto Natales. Alemira, ya nos cuenta. Tras darse a conocer el pasado lunes la crisis de ambulancias que existe por parte de funcionarios del SAMU en el hospital Doctor Augusto Esman en la ciudad de Puerto Natales, durante este jueves se realizaron diversas reuniones de autoridades de salud, donde la directora del Servicio de Salud Magallanes, Verónica Yañez, se trasladó hasta la capital de la provincia de Última Esperanza, donde se refirió al tema que se viene trabajando para dar solución. Ya lo que hay que destacar acá es que gracias al compromiso de los funcionarios no se ha perdido la continuidad de la atención. Si bien tenemos un nodo crítico con el tema de las ambulancias, que dicho sea de paso no es una resolución inmediata o algo que surgió de la contingencia. Nosotros venimos con la reposición de las ambulancias desde hace meses, trabajando incluso con gobierno regional y con MINSAC. Y por carreras paralelas nosotros lo que tenemos que activar ahora es precisamente el rescate de los talleres de nuestras ambulancias, que si bien han cumplido cierto quilometraje, pueden ser subsanados estas reparaciones para dar continuidad a la atención y reforzar también los móviles con el equipo SAMU. Como sistema y servicio de salud, el mantenimiento de las ambulancias se hace centralizado en la ciudad de Puerto Natales. Actualmente y transmitido de la administración anterior, nosotros heredamos un contrato con un taller local, el cual efectivamente el Departamento Jurídico va a revisar y va a ver los alcances de ese contrato. Porque también hay que visualizar si hay algún incumplimiento, si hay algún curso de multas, que hay que ejercer por el retraso en la entrega de las ambulancias o la reposición a estos equipos que se encuentran en estos talleres tan prolongados. Nosotros tenemos una red de ambulancias que está dispuesta en todo el territorio. Lo mismo que las camas críticas. Cuando hay una cama crítica que es necesaria en otra comuna, se hace uso de ahí, se hacen derivaciones porque es una red articular. Lo mismo con el tema de las ambulancias. Nosotros no vamos a dejar desprovisto la atención clínica, por ejemplo, a la comuna de Toros del Paine. Es importante destacar que ellos vienen de colaboración. En este momento hay tres ambulancias. Por su parte, la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez, comentó que respondiendo al compromiso asumido el día lunes, se realizaron gestiones a fin de apoyar la implementación de una solución. Tal como nos comprometimos el día lunes, realizamos las gestiones correspondientes con las autoridades pertinentes. A su vez, manifestarles que como delegación conversamos directamente con el gobernador regional, quien también sabemos que hay un convenio de reposición GORE, y a su vez también hay una ambulancia dentro de lo que significa Minsal. Por lo demás, se generaron las coordinaciones pertinentes con la directora regional del Servicio de Salud, y por supuesto, hoy día sabemos que hay responsabilidades administrativas propiamente tal para seguir subsanando este tipo de temas. Además, darle la tranquilidad a la ciudadanía, que gracias a la gran vocación y responsabilidad de los funcionarios, nunca hubo pérdida en la continuidad de atención, que es un tema que ellos tenían muy presentes. Así que como entes articuladores, vamos a seguir gestionando las distintas aristas correspondientes para que este tipo de temas, evidentemente, continúen un conducto regular y los protocolos correspondientes y atingentes. Ricardo Moya, director del establecimiento de salud, señaló que es necesario realizar un proceso de mejora, y lo que se tiene que hacer ahora es tomar las medidas correctivas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Hay una organización que debiéramos tener nosotros también, porque las ambulancias son del SAMU, el hospital no tiene en estos momentos ambulancias para realizar traslados, los que van a interconsultas o las altas, dependemos del SAMU también, y sabemos que, claro, cuando se producen traslados, el SAMU igual le generamos una complicación, porque dos traslados pueden significar un riesgo de dejar solamente una ambulancia, porque como decía la directora, tenemos tripulación para tres ambulancias, esa es la base que nosotros trabajamos. Entonces, por eso estamos trabajando para habilitar una ambulancia solamente para traslados, y por eso empezamos a trabajar con la alcaldesa hace un mes atrás, no es de ahora, hicimos un comodato con otro vehículo nuestro que es administrativo, a cambio de la ambulancia del SESPAM, faltaban algunos justos, lo veníamos trabajando, y por eso faltaban algunos temas administrativos. Sería la cuarta. Indudablemente hay que hacer procesos de mejora, porque se cometieron errores y es efectivo. No podemos decir otra cosa. Si no se avisó a tiempo, si falló la comunicación, se cometieron errores. No podemos decirlo de otra forma, y nosotros lo que tenemos que hacer ahora es tomar las medidas correctivas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Lo que pase dentro del hospital y las coordinaciones que están a cargo de nuestra es mi responsabilidad como director, y yo en ese sentido no tengo ningún problema en asumirlo. El director del hospital, doctor Augusto Esman Burgos de Puerto Natales, Ricardo Moya, aclaró que se investigará si fue informado el mantenimiento de las ambulancias y que falló para que esto no vuelva a suceder. Claro, se asumen responsabilidades, pero lo importante es repararlas. Lo importante es que hayan ambulancias. Independiente de asumir las responsabilidades, que es bueno, es noble, pero lo importante es que hayan ambulancias para la gente. 7.45. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Jonathan Carbante ya está con nosotros para contarnos qué está sucediendo. Bueno, mejor ni nos cuente, porque sabemos que está. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día. Así es, ya hemos estado recorriendo varios sectores de la ciudad para entregarle información, avisarle a nuestros amigos conductores que tienen que salir de sus casas, cuáles son las situaciones de las calles. Está transitable, está bastante bueno en varios sectores. Tenemos un par de videos donde calle Pérez de Arce, Pérez de Arce, Paraguaya, Boliviana, Bellavista, evitarlas. Hay que tratar de evitarlas, ocupar las arterias principales para poder circular. Avenida Independencia está en muy buenas condiciones, pero, ojo, con precaución, pero se puede bajar sin problema. Avenida Frey, en buenas condiciones, pero, te insisto, esto es con precaución, andando a 40, como máximo, 30, 40 kilómetros por hora. Un poco más rápido quizás no alcances a reaccionar para poder funcionar de buena manera. Estuvimos en calle Ignacio Carrera Pinto con Frey, que es un lugar bastante conflictivo, llamarlo así, cuando cada vez que neva. Pero no, está todo por el momento despejado y tranquilo para poder transitar, Jorge. Salir con calma, salir con tiempo, que es lo principal. Y un aviso para nuestros amigos de la locomoción mayor. Ojo, precaución. Ya, están andando más rápido que los vehículos menores. Así que ahí, nuestros amigos de la locomoción mayor, que tengan las precauciones correspondientes, como te menciono. No está fácil para transitar, pero se puede andar tranquilo. Estamos mirando las imágenes que tomaste en Independencia, y habían dos personas que estaban en el bandejón jugando con la nieve. Esos, seguro, no son magallánicos. No, ellos se bajaron de la micro justo ahí, en calle Arauco, en una micro de la línea, creo que es la línea 8, se bajaron ahí donde yo estaba tomando la foto, cruzaron y pudieron jugar con la nieve. Está bien. Ya, estamos atentos, que te vaya bien. Como te menciono, se puede andar tranquilo. Hay algunas calles que, preferiblemente, como te digo, avenida Pérez, esa calle Pérez de Arce, que también mandé las imágenes. Se puede bajar, pero sí se puede evitar mejor, porque no están las mejores condiciones. Pérez de Arce, como te menciono, Paraguaya, Boliviana, Bellavista, hay que tratar de evitarla. Claro. Porque no son tan transitadas. Entonces, evitarla. Avenida Independencia, sí se puede evitar. Lo importante es que no escarche. Claro, porque, ojo, sigue nevando, muy poco, en otros sectores están cayendo un poco de llovizna, ¿ya? Y hay otros sectores que están nevando un poquito más copioso. Entonces, esperemos, como te dice, esperemos que no escarche. Si escarcha o cae esa llovizna, que puede lavar un poco la... La niña es que nos va a complicar un poco para la práctica. Jonathan, ¿estamos atentos? Cualquier información. Seguimos recorriendo porque las caen, porque no estamos en contacto. Ya, gracias, que esté bien. Ahí estamos con la información que nos entregaba la unidad móvil de Jonathan Calopante. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. El CERVEL estará atendiendo hoy en el Hospital Clínico de 11 a 13. Para quienes quieran hacer su cambio de domicilio en el CERVEL, de 11 a 13 va a estar en el Hospital Clínico Magallanes hoy día. Así que, ahí está. Ya. Vamos a otra noticia que también tenemos preparada. Fíjese que... Diversas... Bueno, un extranjero fue condenado por varios delitos de violencia intrafamiliar que cometió sobre todo contra su expareja. La nota verá ustedes respecto a esta noticia. En el Tribunal Oral de lo Penal de Punta Arenas se llevó a cabo un juicio que tuvo una duración de cuatro días, contando con 22 testigos y un perito en donde un sujeto de nacionalidad extranjera era acusado de haber cometido los delitos de daños simples, amenazas simples, violación demorada, desacato, lesiones menos graves, lesiones leves, todas en contexto de violencia intrafamiliar donde la víctima es la expareja del hombre enjuiciado. La encargada de la causa por parte del Ministerio Público es la fiscal Romina Moscoso, quien entregó algunos detalles. Se desarrolló un juicio oral, se ha venido desarrollando durante varias jornadas. Efectivamente, esta persona está privada de libertad a partir de los últimos hechos que cometió, que fueron en diciembre del año pasado, diciembre de 2022, y estos hechos se ventilan desde abril de 2022, pasando por julio, septiembre, hasta diciembre. Son una sucesión de hechos en contexto de violencia intrafamiliar y en contexto de violencia de género, por lo tanto, se están solicitando penas por los delitos de desacato, lesiones, amenazas, incluso violación demorada. Cabe hacer presente que la víctima declaró, al igual que otras personas, por lo mismo, después de haber escuchado los alegatos de la parte creyente y la defensa, junto con analizar las pruebas presentadas, los magistrados decidieron de forma unánime emitir veredicto condenatorio contra el acusado como autor en desarrollo de consumado por un delito de daños simples, uno de lesiones leves, cuatro de desacato y tres de lesiones menos graves, todos en contexto de violencia intrafamiliar. Por otro lado, se informó que el sujeto fue absuelto de dos delitos de amenaza simple, uno de violación demorada, uno de lesiones menos graves y uno de desacato, supuestamente cometidos el 19 de junio de 2022. Según se dijo, la lectura de sentencia se realizará el 24 de julio a las 16.30 horas en formato telemático. Ya va, ahí está la información que nos entregaba ahí Fernández. Ya son las 7 de la mañana con 52 minutos. todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Bueno, y desde operaciones de la Municipalidad de Punta Arenas anuncian reparaciones que se van a realizar en los adoquines de la Plaza de Armas. Benjamín Muñoz Gamero, recordemos que esta plaza fue refaccionada, fue reparada, recondicionada, la entregaron en octubre y ya comenzaron a fallar los adoquines. Claro, la explicación dice el invierno, entonces el material capaz que no sirvió. Pedro Andrade nos cuenta. Fue en octubre del año pasado que se recepcionó la remodelación de la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas. Nueve meses después es posible divisar que en el centro de la plaza donde se ubica el mítico Indio Patagón el piso presenta deterioro. Esto ocurre en toda la zona circular pero especialmente en el sector derecho del Indio donde los pastelones se están rompiendo y varios saliéndose de su lugar. Alex Aldivia, director de obras municipales comprende que estos daños se dan tras las bajas temperaturas y el ciclo de hielos de hielo que vivió esa zona en lo que va de invierno. Lo que pasa es que esta es una piedra es una piedra tipo laja ya que en el chicto rigor en el fondo sufre también mucho deterioro al efecto de hielo de hielo que les comentaba que tiene que ver con si se somete a una gran cantidad de escarcha por un tiempo muy prolongado puede producir puede producir y de eso lo dice el proveedor puede producir algunos resquebrajamientos. En ese contexto lo que nosotros vamos a hacer es efectivamente solicitar a la empresa que efectúe los trabajos realizar las reparaciones que correspondan. De esta manera la Municipalidad de Punta Arenas solicitará la garantía de los 14 meses tras entregada la obra en este caso a la empresa que la ejecutó. En ese sentido en las próximas semanas se intervendrá la zona de que fue comentado por Saldivia. La idea en el fondo es poder de aquí a mediados de septiembre ya tener arreglados estos pastelones que se están moviendo algunos se están saliendo otros están medio quebrados y la idea en el fondo como digo es que podamos repararlo ojalá empezar ya la segunda quincena de agosto con un mejor tiempo para poder evitar un poco el tema sobre todo de las escarchas. Durante estos trabajos se reparará la piedra y sobre eso se colocará una película de vitrificante lo que debiese mantener las condiciones de estabilidad de escarcha no provocando estos mismos problemas para los futuros inviernos. También entrarán en reparaciones ciertas luminarias que se han visto afectadas por el crecimiento de los árboles en la plaza. Bueno, si sabían que la piedra no era apta para la escarcha ¿por qué la aceptaron? Ahora se va a hacer uso de la garantía por parte de la empresa o a la empresa pero ¿qué va a pasar el otro año si se rompe con la próxima escarcha? Ya no va a tener garantía va a tener que repararlo en la municipalidad Respuestas tienen que haber ahí 7.56 95.3 en FM y 590 en AM Estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio Bueno, y el CENSE y el Gobierno Regional firmaron un acuerdo de instalación del primer Consejo Regional de Capacitación para Magallanes El primer Consejo Regional de Capacitación para Magallanes Alec Miraya nos cuenta de esto Con la presencia del Subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo este jueves se realizó el traspaso oficial de competencias del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE al Gobierno Regional de Magallanes y toque dará paso a la instalación del primer Consejo Regional de Capacitación Este Consejo deberá constituirse en cada región del país y tendrá la función de asesorar al Gobierno Regional en el desarrollo y aplicación de la Política Nacional de Capacitación en la zona Para ello se creó el Decreto Supremo Nº 60 del 7 de febrero de este año el cual transfiere temporalmente competencias radicadas en el Ministerio del Trabajo a los gobiernos regionales El Subsecretario del Trabajo Giorgio Bocardo quien arribó a la región para firmar este acuerdo de instalación del Consejo destacó esta reunión El objetivo de esta Constitución tiene dos hitos El primero es cumplir con nuestro compromiso como Gobierno de delegar la función del Consejo Regional de Capacitación y en segundo lugar también cumplir con nuestros compromisos de la agenda de productividad del Gobierno Este Consejo tiene como objetivo avanzar en la definición de una política regional de capacitación que va a ser recibida por el Gobierno regional al tiempo que nosotros a nivel central avanzamos también en la conformación de una política nacional de capacitación Esto justamente para preparar al país y en particular a la región para las distintas transformaciones productivas tecnológicas socio-afidentales que el país y la región enfrentan y por otro lado también dotar de autonomía regional al Consejo para que pueda definir su parrilla programática de capacitación El Consejo Regional de Capacitación será liderado por el Gobernador Regional de Magallanes Jorge Flíez y tendrá un carácter tripartito por lo que participarán como integrantes representantes del Gobierno de empresas y de trabajadores además de contar con una Secretaría Técnica que estará a cargo del CENSE Nosotros los gobiernos regionales junto con las Ceremías y con CENSE vamos a estar haciendo el plan regional de capacitación con recursos que probablemente no solamente van a ser centrales sino que recursos que vamos a aportar como gobierno regional y por qué no decirlo hacer una gestión para que el mundo privado en sus leyes que hoy día les permiten aportar a la capacitación aumenten sus aportes porque muchas veces no se hace no se aporta este el 1% de ingresos que finalmente el Estado lo descuenta en impuestos pero no todos los empresarios sobre todo los más pequeñitos o los emprendedores lo hacen entonces el trabajar con ellos a través del CENSE a través de este cuerpo colegiado que va a ser este consejo donde no solamente va a estar el Estado sino que los empleadores y los trabajadores yo creo que va a ser una mirada desde el territorio y finalmente un beneficio para los trabajadores por su parte el delegado presidencial regional José Ruiz dijo que este es un hito muy relevante que es una iniciativa un compromiso que atraviesa el programa gobierno y que básicamente busca fortalecer los gobiernos regionales y locales prueba de ello ha sido el impulso del royalty por otra parte el traspaso de competencias que acá en Magallanes también hay más allá el traspaso de la ley de excepción por tanto muestra un compromiso real del gobierno del presidente y por supuesto también un trabajo de colaboración que hemos mantenido como gobierno con el gobierno regional pensando en los desafíos que tiene Magallanes para el futuro dado el carácter vinculante y tripartito del consejo el objetivo es que sus integrantes puedan tomar decisiones relevantes en materia de capacitación laboral en la región haciéndose cargo de la realidad productiva de Magallanes en su amplio espectro y acogiendo las necesidades de formación de la comunidad local tras la finalización de este hito las autoridades destacaron que la esencia de esta política es el descentralizar la toma de decisiones en este ámbito cabe destacar que para la región de Magallanes y Antártica chilena se contempla un cupo de 442 para los cursos que se definan con una inversión que supera los 390 millones de pesos como también con el auspicio de Somos nuestra mejor imagen nuestra mejor imagen y su salud y la variedad de baterías de las marcas premium y Top Power Neumático San Jorge más de 40 años acompañando su seguridad con el auspicio de Somos José Cristos Somos la Católica El Arte de Vestir Temporada de Suéteres Neumático San Jorge Profesionales por Siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Comercial Progreso Creciendo Contigo Distribuidora Tierra del Fuego Los precios más baratos de la región Clínica IME Nuestra mejor imagen es su salud Es tiempo de ahorrar ¿Sabías que al compensar las lagunas previsionales puedes mejorar tu pensión futura? Algún día vamos a dejar de trabajar y debemos prepararnos para ese momento No dejes que el pasado afecte tu futuro Ahorra en un APB o cuenta 2 y prepárate para un mejor futuro y pensión Obtén beneficios tributarios e incentivos que te ayudarán a tener una jubilación más sólida Empieza a construir tu futuro hoy mismo Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional FED Administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile www.previsionsocial.gov.cl Distribuidora Tierra del Fuego abrió las puertas en su nuevo local Te sorprenderás con los mejores precios y caridad que nos caracteriza Amplios espacios más de mil productos a elección y estacionamiento Para ahorrar en su compra hay un solo nombre Distribuidora Tierra del Fuego Angamos 401 a Pasos de Avenida España Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 21 horas continuado Búscanos en Facebook como Distribuidora Tierra del Fuego En Clínica IMED cuidamos tu salud quieres mejorar tu vista contamos con cirugía refractiva y los mejores equipos de diagnóstico y tratamiento oftalmológico atendemos mediante convenios con ISAPRA y FONASA conoce nuestros servicios y datos de contacto en www.clinicaymed.cl Clínica IMED nuestra mejor imagen es su salud Este invierno nos abrigamos en el arte de vestir y Kitec ven a conocer la nueva temporada a nuestras tiendas recuerda que también puedes vitrinear online en página web elartedevestir.com despachamos a todo Chile el arte de vestir y Kitec las mejores barcas en un mismo lugar enamórate de la marca Groben de electrodomésticos que facilitarán tu vida tu bolsillo y que LIDER lo tiene y a precios bajos siempre LIDER elegido por séptimo año consecutivo como el supermercado más económico de Chile en base estudio GFK Chile entre enero 2016 y mayo 2023 lo mejor de la medicina UC llegó a Punta Arenas haz tus exámenes de laboratorio en la nueva unidad de toma de muestras UC Cristus de la Católica en MOL Espacio Urbano contamos con más de 900 exámenes a tu disposición cubriendo áreas clínicas especializadas así como exámenes de alta complejidad además podrás encontrar tus resultados e historial de exámenes vía online agenda tu hora en UC Cristus.cl somos UC Cristus somos la Católica para dar calor de hogar en este frío invierno magallánico existe solo un nombre ingeniería y comercial SICAV SICAV ofrecemos calefacción central desde 2 millones 400 mil pesos incluye materiales mano de obra puesta en marcha un año de garantía cotiza sin compromiso puntualidad seriedad y años de experiencia nos avalan síguenos en redes sociales estamos ubicados en manantiales 0904 esquina Fuinque fono contacto más 56 999 99 22 82 recuerda somos ingeniería y comercial SICAV hacemos tu sueño realidad comercial progreso empresa magallánica dedicada al rubro de la construcción donde encontrarás todos los productos que necesitas contamos con perfiles de metalcom y sus accesorios perfiles metálicos abiertos y cerrados macizos planchas de acero galvanizadas metal desplegado y más encuéntranos en croacia 1044 o llávanos a los teléfonos 61 272 31 18 nos esperamos comercial progreso creciendo contigo es tiempo de ahorrar sabías que al compensar las lagunas previsionales puedes mejorar tu pensión futura algún día vamos a dejar de trabajar y debemos prepararnos para ese momento no dejes que el pasado afecte tu futuro ahorra en un APB o cuenta 2 y prepárate para un mejor futuro y pensión obtén beneficios tributarios e incentivos que te ayudarán a tener una jubilación más sólida empieza a construir tu futuro hoy mismo esta es una iniciativa financiada por el fondo para la educación previsional FED administrado por la subsecretaría de previsión social del gobierno de Chile www.previsionsocial.gob.cl ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8 7 minutos Somos Pingüino Multimedia informando y entreteniendo a toda la Patagonia por el 95.3 FM 95.3 FM 590 AM y en www.elpingüino.com www.elpingüino.com Nuestros auditores hacen noticias como su radio está muy escuchada pero no me pude acercar porque me llegó un pedazo menos mal que no fue de Parabris mire amigo quiero hacerle una acotación yo consulto donde se puede desechar los neumáticos a donde hay que ir a dejarlo quien lo recibe comunícate al 2 29 29 10 quiero hacer el siguiente alcance no se pude llamar ayer por el tema que la gente llamaba por el tema de la plaza y de los artesanos hay un sector acá que no es comida en el terreno de nadie mire mi viejo quiero hacer un comentario y felicitarlo a ustedes porque si no fuera por ustedes porque la gente ha reclamado las autoridades no hubieran hecho nada ¿sabe qué? quería denunciar que la semana pasada la mordieron dos perros ya 8 de la mañana con 9 minutos comenzamos el contacto con ustedes nevada mañana en la ciudad de Punta Arenas y en natales y en porvenir en Willem no neó tanto nos pasaron en el dato en la mañana nos nevamos mucho en Puerto Julián pero lo que es acá en Punta Arenas natales por venir algo Tierra del Fuego en general ni tanta nieve me dicen en general Tierra del Fuego pero acá en la provincia de Magallanes en la provincia de Última Esperanza mucha nieve nos envían videos de Ignacio Carrera Pinto nevado por supuesto sigue nevando en Punta Arenas ya ahora ¿se puede andar? sí se puede andar pero con mucha precaución con mucho cuidado si tiene neumáticos malos liso la verdad es que le recomendamos que no no salga nos contaban los pasajeros de la micro Río Seco que primero un vehículo atravesado después un camión todo eso atrasó el bus de Río Seco que pasó finalmente el que tenía que salir a las 7 de la mañana pasó 20 para las 8 de la mañana pero pasó ¿ya? y habían vehículos atravesados ahí en la ruta Río Seco así que si tiene que meterse por ese lado le recomendamos que no porque está muy malo por ahí nos consultan mucho respecto de los vuelos en el aeropuerto no, no tenemos información respecto de ello no tenemos información no han sacado la nieve en el hospital precaución dice cuidado sí, complejo eso que pasen máquinas por las calles Villa La Foresta porfa las calles intransitables a esos perritos deberían venir alguien de por venir con unos sanguchitos para que estén calladitos no, no es la idea pingüinos ese tengan cuidado con sus computadores claro y con la caja fuerte ya qué terrible disculpe que lo moleste usted tendrá el número del aeropuerto no, no lo tengo esto suspendió los vuelos no lo sé tenemos que confirmar esa información nosotros para poder entregar los antecedentes no no podemos decir si están o no están suspendidos los vuelos no tengo los antecedentes ya la autoridad de salud informaron informando con mascarilla su negligencia con el problema de las ambulancias en el Samos Natales seguramente se tapa la cara de vergüenza no lo sé pero tienen que estar con mascarilla porque ellos tienen que dar el ejemplo acá te envío esta foto de los adoquines de la plaza es una vergüenza tremendo trabajo y cuánto tiempo cerrada la plaza parece que se están moliendo todos y los turistas deben pasar con cuidado porque hay algunos que tienen hoyos profundos y otros están levantándose ahí está el tremendo gasto millonario bueno la municipalidad tiene que hacer valer la garantía el problema lo que nos dijo el señor de operaciones de que este tipo de adoquines no aguantan las bajas temperaturas entonces ¿por qué los pusieron ahí si no aguantaban las bajas temperaturas? ¿alguien sabía de que este adoquín no servía para las bajas temperaturas? ¿se estudia previamente el material que se va a usar para poder reparar? son algunas de las preguntas ¿no? José Lidia buenos días hola buenos días Jorge ¿te puedo molestar un poquito? sí por favor necesito un gafiter ya gafiter de los buenos ¿qué dinero? ¿a qué número lo pueden llamar? el 94 400 506 perfecto ¿ya mejor? ya va agradecido que la media ya viene ya va oye Jorge vengo bajando de segundos y está muy malo hay gente conductora haciendo trompo los buses no se ven y el de a mí o sí pero es el de ojo bueno uno de los de los buses se ven con los titulares de la siente ¿qué me ha tocado comentar? que está muy muy rufo lo saco Jorge te comento por el hospital la subidita al hospital los vehículos están pegados quedan pegados y por ende tienen un tremendo taco por el lado del frío tienen un tremendo taco por el lado del frío claro esos los que vienen de norte a sur quedan pegados en esa subida del hospital es nieva dice el verbo nevar es irregular y se conjuga como acertar por tanto se dice nieva hoy nieva en la ciudad mucha gente en Magallanes dice cuando neva y debe decir cuando nieva ok perfecto muchas gracias buenos días venía a Salvador Allende de San Abraón Carlos Ibáñez muy nevado esa es la condición mucha precaución caminar mejor al trabajo dice acá eh ¿qué pasa con la sal para la escarcha de la ruta sur? no ha pasado el camión salero por ruta sur río Velociervo el director de horas minutos de obra consultó al experto de la construcción y sabía que las piedras no eran las correctas ¿por qué ganó la licitación a esa empresa? desde el primer día el trabajo de la plaza de esos adoquines quedaron levantados ah puede ser decirle a los vecinos que limpian su vereda antes que escarche correcto buenos días van a reparar la plaza de armas desde hace tiempo que ya tenía algunas baldosas sueltas y ahora dicen que por la escarcha por la escarcha fuerte ese deterioro es primera vez que escarcha acá en la zona o el trabajo no fue el mejor claro buenos días si los técnicos de la municipalidad saben que los adoquines de la plaza sufrían en temporada de invierno ¿por qué se autorizan si es material? una consulta ¿qué beneficio tenemos los usuarios antiguos que se nos cobrara un monto de peso para comprar los ductos para trasladar las aguas servidas para su tratamiento que fueron soterradas en la avenida España hasta la planta de Tres Puentes? vamos a hacer las averiguaciones yo le pregunto al señor Saldivia si estas piedras puestas en la plaza iban a sufrir ese deterioro en invierno ¿para qué las pusieron? quienes son los mismos genios que hacen los estudios y los genios que lo aprueban siguen botando plata que no es de ellos una vergüenza y se lo permitimos Félix en línea buenos días buenos días don Jorge hola hola yo he llamado varias veces a la radio para expresar mis ciertas molestias por esta sociedad que estamos viviendo bueno algo así yo quería saber hasta cuándo las empresas del norte van a abusar con nosotros los magallánicos hasta cuándo van a ir acá a sacarnos la plata un ejemplo a veces sale la farmacia se llena la boca al decir que la publicidad en la tele lunes y jueves descuento yo fui para allá y me dicen no pero solamente los socios para mí es un método de negocio nomás y lo otro que pasó ayer que fui a cambiar un pantalón en tricot porque ahí te dan un tiquet de cambio que te tienen cierto tiempo para cambiar tu prenda 6-10 días creo que son claro todo bien yo fui para allá ayer y cambié por un blue jean yo tenía la diferencia mil pesos a tu favor a mi favor ok bueno todo bien pero después me dice yo esperando que pasara la lucas y nunca fue me dijo no tiene que comprar algo a comprar algo alguna otra prenda que salga mil pesos yo voy a comprar con mil pesos no es tanto la plata mil pesos no es tanto pero si hubiera sido 5-10 pero ¿por qué cambió el pantalón? no porque no me gustó ah entonces no es problema la tienda o es problema suyo entonces no corresponde que le devuelvan el dinero ¿por qué? porque el problema fue de usted no es de fabricación la garantía en Chile son 6 meses dice que te cambian el producto te cambian el producto te devuelven la plata o te reparan el producto cuando el producto falla pero acá el producto no falló acá el producto usted lo cambió porque no le gustó entonces no es problema de la tienda es problema de usted como usuario o como comprador por eso no corresponde que le devuelvan la lucas eso es lo que dice la ley del consumidor claro pero que siempre la ley está como a favor ah no no tengas duda porque como le decía si hubiera sido 5-10 mil pesos igual yo tengo que comprar algo claro tenés que comprar algo para recuperar tu plata de 5-10 mil pesos y tienes que comprar algo tú para recuperar tu plata porque el error no fue de la tienda ni de la prenda fue de uno que no le gustó no es que no es tanto para vivir como un error sino que uno tiene con todo el derecho a cambiar siempre ha sido así aunque sea igual un par de zapatos igual uno puede ir a cambiarlo claro pero por el mismo monto si ese es el tema pero lo que yo digo a lo mejor que porque las cosas tienen que ser así porque ellos no te pueden pasar la plata que tú de la diferencia ahí nuestros legisladores son los que tienen que cambiar la ley entonces yo encuentro que está mal y yo al final dije ya no cambié ni la cuestión dame el pantalón original y para que ellos no se fueran como en cierta forma riendo porque no cambié nada para no perder la lucha sí pero claro la ley y hay que cambiarla seguramente hay que cambiarla pero ahí los legisladores son los que tienen que que ponerse las pilas con eso y lo otro que yo quería igual acotar que la gente de Punta Arenas no sea tan ingenua que en todos lados ya una costumbre que en todas partes están pidiendo el RUD yo donde voy a la farmacia nunca doy el RUD y digo no para qué si no tengo por qué darlo porque esa misma gente que dice no dale dale el RUD si no pasa nada no claro pero esa misma gente después la que está llorando por los rincones que le sacaron no sé 50 lucas a su cuenta claro como se la sacaron al dar el RUD ya sabes toda tu vida toda ya vos Félix gracias ya vos buen día chao que esté bien esa piedra o adoquín que pusieron en la plaza aparte de ser fea es inútil no inclusiva el relieve que tienen lo permite la libre circulación de una silla de ruedas por la plaza la limita una chorrera de plata para algo repito inútil ya le cuento que a las 6 de la mañana ahora Santiago 7 de la mañana ahora Magallanes entró a Pabellón para un trasplante de hígado Jacqueline Maymay magallánica punterenense que está peleando ella fue trasplantada un tiempo atrás pero bueno el trasplante que le hicieron anduvo un tiempo no funcionó pero ahora ya dejó de de funcionar bien y está con falla y ahora tienen que trasplantarla nuevamente encontrar un donante pero necesita también donantes de plaqueta estamos en contacto a esta hora de la mañana con María Belén que es cuñada de IAQI aquí en saludo por supuesto ¿cómo estás María? gracias por recibir el llamado hola Jorge buenos días aquí estamos nerviosos y muy contentos la verdad es que esta semana ha sido súper complicado para nosotros como familia porque ya aquí ya hace un tiempo como todos saben ella hace un año fue trasplantada de hígado mi hermano fue donante vivo y había tenido varias complicaciones en febrero ya tuvo una intervención a principio de mes tuvo que viajar de urgencia nuevamente por complicaciones ha tenido otras complicaciones más que se ha hecho todo muy complicado y anoche ya nos habían avisado que posiblemente se iba a hacer un retransplante de hígado y hoy día en la mañana alrededor de las cinco y media de la mañana supimos que llegó un donante así que necesitamos con urgencia quince dadores de sangre y tres de plaquetas las reservas se pueden hacer a través de la página web de la clínica de la católica en estos momentos estamos averiguando si se pueden conseguir donantes acá en Punta Arenas también yo lo conversé con Juan en la mañana yo conversé con Juan en la mañana lo llamé que estaba al lado la yaquil ya que estaba durmiendo y claro porque UC Cristus tiene su laboratorio acá en Punta Arenas entonces yo le dije a San Juan que tratar de averiguar si es que se puede donar acá en Punta Arenas en la sucursal de UC Cristus que está en el mall pero al parecer no han tenido respuesta todavía porque ya recién son las 7.20 de la mañana entonces me imagino que por eso no hemos tenido la respuesta correcto hasta el momento todavía no hemos tenido respuesta por eso igual estamos haciendo una campaña a través de las redes sociales de gente que tengan conocidos en Santiago que nos puedan ayudar para nosotros de suma urgencia tener estos donantes porque la yaquil va a ser transplantada el día de hoy entiendo que entraba a Pabellón ahora a las 8 de la mañana correcto a las 8 de la mañana de Punta Arenas de Punta Arenas los que tengan familiares en Santiago me imagino que pueden cooperar con sangre y con plaquetas sí, correcto si hay que hacer la reserva yo ahí en las redes sociales voy a etiquetar igual al pingüino está toda la información cómo solicitar la reserva y si nos pueden ayudar a compartir porque nosotros no tenemos familiares en el norte entonces se nos hace mucho más complicado y fue todo muy rápido fue en cosas de horas no más claro el donante apareció de una correcto el donante apareció de una sí, sí nos llegó la información sí, así es nos pueden ayudar a compartir esa información para que nosotros igual podamos estar tranquilos acá la mamá de Jack y mis dos sobrinos sí, claro María Belén vamos a estar atentos cualquier información cualquier dato cualquier necesidad por favor no tengan ninguna duda en llamarnos y le damos con toda la campaña para que podamos ayudar a Jack allá en Santiago ya, muchísimas gracias Jorge un abrazo y fe a la familia nada más que va a salir todo bien ya, muchas gracias suerte ya, hasta luego Jacqueline Maymay si usted tiene algún familiar en Santiago que le pueda echar una mano a Jacqueline www.ucristus.cl que es la el hospital de la Universidad Católica ahí tienen que ir al banco de sangre de 8 a 17 horas se necesita 15 dadores de sangre y 3 de plaquetas en Santiago están averiguando si se puede hacer donación acá en la UCE de Cristo de acá de Punta Arena si se puede nos van a avisar para que así entonces puedan donar acá también para Jack y Maymay que encontraron un donante de hígado para Jack que bueno que bueno fenomenal que ha salido hoy en ahí a Juan también su marido que hablamos con él en la mañana opino sobre los adoquines de los que reconozca la empresa que los fabricó le quedaron mal hechos y que esos son de afuera invierno y todo el año Andrea en línea buenos días hola buenos días hola hola este no es quizás muy muy pero para mí es urgente resulta que se me extravió mi gatita yo ya dos días extraviada ¿dónde? acá en el sector de la 18 ¿pero qué sector? ¿qué calle? mira las perrias entre Martínez de Rosa y José Argomedo ya ¿qué color es? es color blanco ojitos verdes ¿algún collar? no ya ¿está castrado? sí ah ya perfecto tiene algunas manchitas y una colita gris ya perfecto ¿algún número? sí eh uno de un local 612 ¿verdad? 26 2731 y celular y celular ¿verdad? 45 07 8102 perfecto ¿ya puedes Andrea? ya que lo vea bien 15 dadores de saint 8 plaquetas ah ya sí ya que lo tenemos ahí anotado un gusto un gusto un gusto saludarlo junto a su compañero de labores le consulto si usted a algunos de sus auditores sabe cómo está el camino Río Verde Skyring debe estar nevado debe estar malo sector sur kilómetro 5 Río de los Ciervos ¿qué pasa con esto? ah nevado como en toda la ciudad hay que andar con precaución con cuidado andar a conducir aló muy buenos días el taco de la frey de sur al norte viene de general del canto hasta llegar al hospital llegando a los flamengos en la subida pasando Enrique Bello Enrique Bello los flamengos hay un camión empana y a la vez el taco está en la entrada del hospital está complejo está complejo Jorge Línea buenos días hola Jorge muy buenos días hola hola bueno ya parece que lo supieron hay una rampa atravesada por la nieve está ahí de soya un poquito más arriba la fila llega hasta Capitán Guillermo más acá todavía la cae en Ignacio Herrera Pinto autos atravesados no se puede subir la gente tenga precaución están cruzando con rojo sin tener sin percatarse las consecuencias y eso perfecto ya por Jorge la ruta no es mala 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 mucha nieve autos atravesados recién estaba llamando no podía comunicarme había un auto atravesado en la ruta 9 de Recasura un poco más arriba con mucho peligro que venían autos un poquitito muy fuertes parece perfecto ya por Jorge gracias por el dato y bueno precaución no hay manejo con precaución y prevención ya mi amigo muchas gracias que te vaya bien chao ha nevado a la antigua cuántos recuerdos se vienen a la memoria los días si llegábamos con la nieve hasta las rodillas los vecinos sacaban los trineos se disfrutaban al máximo uno estaba en la casa rojeando de frío claro vamos con Jonathan Carguante ¿dónde estás? estamos en el sector norte de la ciudad Jorge lo que habíamos conversado se escarchaba se iba a poner complicado bueno se nota que bajó mucho la temperatura Avenida Bulnes está muy 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 difícil Avenida Bulnes entre Hornillas y Zona Franca está muy complicado está muy resfaloso para transitar estuvimos en el sector de Avenida Frey estamos tratando de llegar al sector de Avenida Frey con los con los flamentos ya Avenida como te decía Avenida Bulnes no te escucho bajito ¿ahora sí? ahí sí Avenida Bulnes con gestión vehicular por supuesto desde Zona Franca hasta gimnasio coordenar más o menos está muy difícil para transitar como te mencionaba por Avenida Bulnes estuvimos en Avenida Frey pero la arteria que va hacia el sur ya la congestión que llega hasta ahí o el taco que llega hasta ese sector ya iba pasando el general del canto mandé un par de videos que lo tiene Luis ahí de la congestión que está viviendo en Avenida Frey está complicado ¿esa que enviaste es de sur a norte? esa que envié es la pista que va hacia el norte claro de sur a norte claro llega hasta los flamencos me dijeron el taco sí porque en la calle de los flamencos hay un camión atravesado claro entre los flamencos Enrique Bello hay una rampa atravesada así es pasado Enrique Bello hasta llegar a los flamencos en la subida estamos tratando de llegar a todo ese sector para poner imágenes lo va a llegar está complicado pero tengo fe de que voy a llegar bueno llegarás algún día está bien quizás quizás en algún momento feliz navidad feliz navidad no pero está como te lo digo está difícil no está malo mandar está malo mandar sí Avenida Burnes en la mañana estuvimos a primera hora no estaba difícil ahora sí está muy complicado lo que te mencionaba se lavó un poquito sobre el pavimento y escarpeó qué lindo eso se puso muy muy complicado también en Ignacio Carrera Pinto la misma situación estuvimos temprano en la mañana bueno enviamos los videos estaba para transitar sin ningún problema ahora no ya se nota que bajó la temperatura así que precaución ya me parece hay que tener paciencia la mayoría de las calles como es Avenida Frey España Bulnes con tacos producto de que bueno hay que andar más despacio nada más problema amigo y así evitamos ya voy Jonathan estamos atentos como siempre si no quitar a Enrique Bello estamos atentos ah ya ahí me avisa que te vaya bien y Jonathan Carguante nuestra unidad móvil yo voy por la ruta Río Verde nieve aproximadamente 20 centímetros poca visibilidad conductores pasan a 90 por hora sin ninguna precaución complicado barrio industrial me dicen acá me envían una imagen también si está expedito pero muy lento muy lento tienen que andar no están buenas condiciones para andar perdón Liliana en línea buenos días buenos días bueno que pena que los niños van a entrar justo el lunes a clase y ahora está peor porque el mes pasado hasta ayer se podía caminar perfectamente y otra cosa eso de la plaza alcalde que hay remodelan la plaza y hay plazas que tienen años de años en otros países en Chile mismo en el centro de Santiago y acá cada vez que hay un alcalde nuevo remodelan la plaza y queda peor una vez uno se resbalaba y no este alcalde sino que todo supongo que el que viene de nuevo no hará lo mismo pero ojalá alguna vez hagan algo definitivo si eso no tendría por qué remodelarse siempre pasan meses cerrados y después no sirve para nada esa sería mi opinión gracias felicitaciones por su programa gracias ojalá que el ciclo de vías que están en calle 21 de mayo se han eliminado ya que solo provocan caos vial dejando dos pistas para circular y el servicio de transporte no consultó con los actores pertinentes saludos dice el tema de la plaza por la licitación y se va en el más barato como entonces la calidad del material no van a ser el mismo pero bueno estamos en Chile y están acostumbrados a hacer las cosas dos veces buenos días normativa para los guardias del ministerio no contestar llamadas después de las 23 horas capaz ¿cuál será el arreglo del alcalde con algunas empresas regionales le darán una comisión ahora los adoquines para qué decir la pintura de los pasos peatonales y los famosos lomos de toro es una vergüenza mañana viene el alcalde acá a las 10 y cuarto 10 y media no sé qué hora llegará pero va a estar con nosotros lo de los lomos de toro de las pinturas bueno puede ser que se gastan con los neumáticos con clavos ok puede ser pero lo de la plaza mala calidad los adoquines sabiendo que era para el invierno no servían eso es otro tema buenos días se extravió ay aquí está el número del que me estaban llamando de la gatita buenos días qué manera de alegar Félix porque si porque no tomó desayuno con ají bien pajarito cómo va a comprar algo y después no le gusta está bueno Elías Elíne buenos días aló buenos días hola hola discúlpenme bueno primero que nada gracias a las invitaciones por su programa necesitaba dar un anuncio lo que pasa es que el día de ayer se me salieron mis documentos y necesito hacer trámites de medicina a nombre de médicos pero qué tipo de documentos son billetera carpeta no son billeteras a nombre de ¿qué en los documentos? Elías Álvarez tengo mi carnet de identidad licencia conducir ¿qué color de billetera? color negro ¿en qué sector lo extravió? no sabía decirle si fue en la micro en el trayecto ¿algún teléfono en el cual lo puedan llamar? al mismo que estoy llamando porque como es nuevo no me lo sé todavía dale un poquito más ¿ya? ¿ya? espera un poquito espera un poquito que me están dando un número ¿cuarenta cinco uno? seis ocho cero tres ya nueve cuarenta cinco uno seis ocho cero tres ese es su número sí lo siento con urgencia por ejemplo ahora tengo que irme a hacer un examen a la Cruz Roja y no tiene carnet claro tengo la fotocopia de carnet y vamos a ver si me empiezan con eso yo creo que sí ese le sirve y si no puede sacar una copia de su carnet estaba vencido su carnet ¿no? no de los carnet nuevos ya no puede sacar una copia por internet por internet sí, claro se la van al tiro ya ¿le dura tres años nomás sí? eso es tanto lo que andaba teniendo si no solo los documentos más que nada el papeleo puede sacar una copia de su carnet y esa copia le dura tres años ya una copia del carnet que va a ser con la misma foto con la misma foto con todo el mismo carnet que tenía o al registro civil tengo que ir sí ahí le puede sacar la copia se lo entregan a de una al tiro ya ya pues yo le paso la visita cada uno en el día no hay problema y obligar a subir no más nada más porque le vaya viendo en el día gracias ya muchas gracias buen día ingreso vehicular por frey del hospital algunos autos no pueden subir ingreso vehicular por frey hay una subidita ahí claro sí mejor que entre por lo flamenco entonces hola tricot no tiene garantía de satisfacción el usuario está en su derecho de dar o no el root no se lo exige a nadie ¿qué dice acá? foto me las envió Osvaldo Barría vialidad volcamiento ruta natales a ver en la ruta de tierra del fuego sector viteli también a ver ¿dónde es esto? pero no es volcamiento se ah no esto fue ayer el vehículo policial que se volcó camino a puerto natales los funcionarios están en buenas condiciones eso fue ayer en el camino a puerto natales sí se me llegó esa esa información ayer y me envían otra foto de tierra del fuego ahí está el tío que llamó antes se levantó con el pie izquierdo para ser socio de Cruz Verde tiene que inscribirse con Ruth Namás y luego otro que compara los precios de las cadenas nacionales con la farmacia Magallanes compró un remedio a mi bebé y en la de Magallanes 20.000 más a comparación 20.000 más a comparación de otra si puede ser más caro buenos días Jorge la máquina de de café del hospital clínico es una sinvergüenzura como le roban las plata a la gente ayer estaba viendo que la máquina tragaba todas las monedas y después de un rato llegó la persona la señora que saca la plata yo no sé si se la dejará para ella o qué porque cae en otro contenedor aparte cuando ella abrió la máquina esa plata no caía porque yo estaba observando todo no caía donde van dejando las monedas de 500 de 100 de 50 todas las va dejando en diferentes lados pero la plata que estaba dorada ahí que eran muchas monedas no sé había muchas monedas de 500 muchas muchas monedas eso cae aparte yo no sé si esa plata no queda registrada porque no fue de compra bueno y tienen que reclamar la empresa entonces hay una empresa que está encargada de esas máquinas 23 8 1 ya gracias por el dato me están entregando un número ahí del aeropuerto muchas gracias como dijo el alcalde ya no puedo decirlo el taco el taco llega hasta aconde del hospital aconde por frey madre mía jefe voy atrasado para el taco si había que salir un ratito antes de día andan un extranjero en el interior de zona franca estafando con grases y rellenos de aceite a diferencial y cajas de cambio a camioneta ellos andan con una high look verde antigua el supuesto servicio lo hacen en el mismo estacionamiento ahora quien lo permite eso no creo que zona franca haya autorizado a que anden engrasando vehículos al interior de zona franca expo panoramas peques 21 de julio a las 18 horas kitty y rider ray y a las 19 horas luis caileo cantante el 22 super mario y green and blue a las 15 y a las 22 a las 17 desfile de moda infantil y el 23 de julio a las 15 horas minion y pica pica a las 15 horas y a las 17 pasco a show de magia en el liceo en suco magallanes 847 este fin de semana viernes sábado a ver no sábado, domingo y lunes no perdón viernes, sábado y domingo no, hoy día 21 claro viernes, sábado y domingo hoy día a las 18 sábado y domingo a las 15 horas muy bien para los pequeños ahí confirmado en Santiago suspendieron vuelos hasta previo aviso mi abuela no pudo llegar le dieron vuelo para el 26 si, estamos tratando de averiguar respecto de los vuelos hola hola buenos días Jorge camino en muy malas condiciones hay un auto atravesado en en el frente a Reca Sur para el industrial recaución entre 10 a 15 algunos sectores 20 centímetros de nieve la falta de los huertos muy malo muy bien pues gracias por el dato ahí a nuestro auditor ¿cómo está Pedro Aguilar Cerda? ahí mismo necesito una persona para cargar cajas de fruta ya ahí tiene que pasar el aviso un rato más buenos días preguntarse por qué pusieron ese material no apto en la plaza es porque así se garantiza volver a pagar a los amigos y reírse del pueblo que ha elegido autoridades cada vez más corruptas hola jorjito buenos días bueno mira qué decir yo yo he llegado a pensar que lo de la plaza más los paraderos de buses que en ellos lo hacen pensando en Santiago en el norte mire con este tiempo esos paraderos de buses esas paradas de buses todo descubierto así que igual que estar afuera en cambio lo de la plaza para mí que tienen ¿cómo se llama? amigos que se yo que sacan la concesión porque un tiempo que dure cada cosa igual que nada pues gasto y gasto y gasto no saben pensar no sé qué tienen en la cabecita como ellos reciben cada tanto igual que esas luces luminarias que pusieron perdón es más extenso el mensaje en todo caso pero se entendió con la idea los arreglos en plaza parque incluso esas luminarias peatonales parece que no son analizadas la cuestión es gastar plata buenos días excelente el programa si sigue así va a nevar sí, claro le envié el número del gasfeter muy bueno responsable yo le doy el número mejor de la persona que necesita el gasfeter 94 400 506 llamen ustedes mejor a la persona que le dé el número ¿qué más? al frente el quincho municipal tanqueando todos los topegados y está el taco hasta el mall adiós gracias ¿qué más? hola don Jorgito mire yo me da mucha pena que hayan matado muchos animales por venir y normalmente perritos yo creo que cuando la gente tiene un muy mal corazón tiene el alma negra a ellos no les gustan los animales y los animalitos ellos no piden andar en la calle porque casi la mayoría tienen dueños la gente cuando el perrito es viejito lo tiran a la calle no le quieren dar comida y después le echan la culpa a los perros ¿de qué estamos hablando? gente mala corazón negro ya pues la opinión de nuestros auditores también hola buenos días los paraveros son descubiertos porque cuando eran cerrados todo de hondo a orina y borracho a modo de información Carabineros de Casas viejas ruta nueve cerrada a ver nosotros averiguamos recién en la cenco de Carabinero llamé a la cenco de Carabinero consulté con el funcionario que está en la central de comunicaciones de Carabinero y nos dijo que en ningún momento estaba cerrada la ruta a Natales ya en ningún momento estaba cerrada la ruta a Natales te voy a llevar el número de Casas viejas Luis para ver si puedes pegar un llamadito en forma interna nomás porque ellos no están autorizados a salir al aire para saber si realmente es así que cortaron la ruta porque yo no no tengo antecedentes que esté cerrada la ruta hacia Puerto Natales a ver donde tengo acá está yo te voy a llevar el número de Casas viejas para que puedas consultar ahí muchos pasajeros esperando afuera de buses y chisón esperando la confirmación de la salida a Río Grande no han llegado y no responden celular nos dicen ¿ya? ese es el número de Casas viejas a ver si puedes consultar en forma interna Luis por favor ahí Luis García nuestro mi colega está averiguando si es que es efectivo que está cerrada la ruta hacia Puerto Natales si es así que nos confirmen ¿ya? pero como le digo yo consulté la central de comunicaciones de Carabineros y nos dijeron que no la ruta no estaba cerrada el estado de los vuelos esos son los que llegan dice 9-22 10-14 14-10 17-25 Jonathan Calguante ¿lograste llegar o no? llegué ah llegaste ah está la rampa atravesada ahí claro pero llegué por el sentido contrario di la vuelta larga por Costanera entramos por el otro sector ¿entraste por los flamencos y doblaste después? no entré por la ruta 9 ah te diste la vuelta hasta afuera si, si, si me di la vuelta en la red además me evitan algunos tacos como te mencionas te escucho bajito ¿aló? ahí sí sí hay que evitar un poco los tacos como te mencionas que están en las calles principales en todas no hay ninguna calle principal que no esté con con tacos productos bueno como te mencionas conducir más despacio con precaución a la defensiva para evitar cualquier tipo de accidente ¿qué es lo que pasaba? bueno podemos mostrar el video que envié ahí por interno este camión con rampla ahora ya lo pudieron ingresar y liberaron un espacio de la vía pero estaba estaba atravesado en ese lugar y es por eso que se formó este taco de gran de gran congestión que hay acá en el sector de Avenida Frey ya es por este camión que iba hacia el norte y justo en ese sector en esa pequeña loma que hay para antes de llegar a los flamencos el camión se tijerió y quedó sin tracción le colocaron cadena para que traccionara y no siguió avanzando se orilló a mano derecha entonces está habilitado solamente la pista izquierda así que precaución a la gente que va pasando por ahí está muy complicado también Avenida Frey pero ahí de los flamencos entre los flamencos y calle Enrique Bella en realidad todas las calles que tienen una pequeña subida están complicados el acceso hacia el hospital clínico está despejado ya el que está por Avenida Frey está despejado para poder acceder pero cuando llegamos estaban sacando un camión por pero hay que ver que va a través ahora ya lo lograron sacar y nuevamente se despejó el acceso hacia el hospital clínico Jorge oye y ya mirando la imagen que enviaste hay uno que se tiró por la derecha no es lo único la mayoría de las camionetas las 4x4 se están tirando por la vereda por la ciclovía que es lo que nos decían nuestros auditores que la gente que anda con un vehículo quizás un poco más grande está haciendo cosas que no está tomando las precauciones correspondientes y nuevamente está nevando pero copiosamente sí copiosamente en varios sectores yo estoy acá ya en avenida España con Enrique Avellos y nuevamente nevando copiosamente así que bueno parte de paciencia y entonces insisto nuestros nuevos conductores que tengan que salir hoy día en la mañana paciencia y precaución las calles en las mejores condiciones pero se puede andar con calma perfecto llamo amigo gracias estamos en contacto que te vaya bien estoy mirando los vuelos Concepción a ver vuelo a Concepción ya ok ok perfecto ya a ver que es lo que dijo personal de carabinero de casas viejas oficialmente la ruta no está cerrada pero es responsabilidad de cada uno el seguir camino no le prohíben que pase ok si usted llega a casa vieja le van a decir señor a donde va Punta Arena ok perfecto no le prohibimos que pase pero le recomendamos que no vaya ok ese es el concepto que tiene carabinero en casas viejas no está cerrada la ruta pero hay una recomendación ahora nos dicen que hasta ahora la ruta no está cerrada ¿podría cerrarse? si podría cerrarse a ver estoy viendo acá no hay ningún vuelo que llegue ni salga de Punta Arena ninguno a Ushuaia no más el lado argentino está llegando uno hoy a Ushuaia están llegando de forma normal los vuelos a Ushuaia pero dice oye pero cómo bueno pero nos negó tanto como en Punta Arena porque es muy cerquita de William William no ha nevado tanto igual nevó obviamente pero no hay ningún vuelo que esté llegando a Punta Arena aquí estoy viendo la imagen no hay nada hay una una aplicación ahí para poder ver los vuelos que llegan y se van de Punta Arena ya gracias por los datos también que nos entrega los auditores a esta hora las salidas se ven normales me dice 10.29 9.29 por parte de Sky 11 con un minuto el LAN a las 12 otro otro LAN le construyen hermosos para ver y los destruyen lo hacen moteles y casas hola ¿cómo están? la ruta 9 desde el desde Conay hacia adelante no está muy buena hay que ir con precaución yo voy súper lento voy súper ¡Waah! ¡Choqué! claro bien chistosa la misma Jorjito te tengo la primicia no me vas a creer está nevando ah bueno se levantaron cómicos algunos días si está cerrado ya no está cerrado porque acabamos de llamar al carabinero de casas viejas nosotros los que engrasan vehículos dicen que por 10.000 pesos engrasan el vehículo y después dicen que faltan niveles de diferencial y cobran por litro después del servicio y te vuelan la cabeza José Línea buenos días buenos días don Jorge ¿cómo está? bien gracias cuéntame qué bueno oye no era para avisarte que están pasando máquinas para acá para Fuerte Bulne ah buena 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 la moto ni de la hora anda exactamente perfecto todo pasó por acá por el rinconado Bulne así que ya está limpiando la ruta perfecto José muchas gracias por el dato listo un abrazo amigo chao cuídate los del paradero de buses en su oportunidad fueron construidos con un excelente material no ha sido culpa de las autoridades sino que las personas que lo destruyeron Freddy antes de llegar al hospital me dicen ¿qué hay acá? ah bueno sí se están tirando por las veredas ya lo habíamos dicho las camionetas 4x4 por la vereda ah ok perfecto gracias gracias nos llega la información de que los vuelos no están suspendidos están retrasados ok es muy diferente el concepto retrasado es que llega más tarde o sale más tarde suspendido es que no sale o no llega Eduardo Freis antes de llegar a los flamencos claro ya enderezaron la rampa esa que estaba atravesada ahí necesito muy ya perfecto vehículo chocoposte en costanera quedó doblado cerca del industrial ¿sí? a ver si nos pueden enviar una imagen de eso los vuelos que llegan a una puntanera están suspendidos no están retrasados ese es el concepto rancao intransitable auto atravesado a los vecinos no les cuesta tirar sal un poco de sal que tengan buen día que los conductores saquen la nieve de las luces no cuesta nada a ver bajada de Vitelli ruta CH257 ah sí hay un camión atravesado ahí la bajada de Vitelli pero esto fue ayer por lo que entiendo Alejandra Línea buenos días hola Jorge buen día ¿cómo estás? bien gracias cuéntame oiga ¿sabes? aquí me llama la atención una cosa a ver hace rato a ver bueno varias cosas en realidad pero una hoy que nos hemos puesto a Cusete nos hemos puesto tremendamente chiqueteros o sea si chileno ya era antes éramos chiqueteros es una cosa espantosa a Cusete con nosotros mismos con los conciudadanos con los vecinos pero cuando tenemos que hacerle frente a todos estos todos estos políticos todos estos funcionarios públicos que trabajan con nuestros sueldos con nuestros impuestos perdón nadie los encara nadie les dice nada acusa a ver que anda por la vereda porque oye si puede andar por la vereda y puede si va va a solucionar no no le hace más daño a nadie que se meten si alguien hace una cosa todo el mundo se acusa acá oye usted lo tapa oye este hizo tal cosa el vecino no sé qué que puso la radio fuerte llámen a que de dinero vayan a denunciar donde corresponde exijan a la autoridad o hasta cuándo todo lo que nos está pasando es simplemente porque lo estamos aguantando o sea yo digo hasta cuándo ya nos van a ver la cara que no tenemos pero eso es culpa de la gente nos hemos convertido en unos acusetes espantosos ahora crearon esa comisión de el presidente tan democrático hizo este decreto de la comisión de desinformación de las redes sociales es que la única forma que tenemos de informarnos realmente por las redes sociales porque los medios grandes los del norte no dicen nada y acá la verdad que también hay muchas cosas que no se saben de las que están pasando en el norte entonces claro es bien fácil ahora poner una comisión para decir ellos van a decidir qué es lo que es verdadero y qué es lo que no entonces yo le digo a la gente hasta cuándo vamos a aguantar déjense de acusar al vecino déjense de acusar a los conciudadanos mire esa hora mandan a hacer esta cuestión de la plaza hacer esos adoquines que nos sirven don Jorge están llenando de adoquines usted se ha dado cuenta ahora van a cerrar el parque María de ti van a poner adoquines qué hago que ni van a poner los mismos entonces no ya basta o sea yo creo que si no nos ponemos las pidas de encarar a esta gente que se está haciendo bolsa nuestros impuestos en puras cosas que nos sirven no Jorge aquí no me llegue ninguna aparte acusando entre nosotros y le llena además la cabeza a usted ya pues gracias un abrazo y disfruten la nieve que estamos magallanes acuérdense que estamos magallanes ya pues cuídense gracias ya ese fue el último llamado cuántos cosas pendientes 58 hasta el televisor se congeló ya oye gracias por los llamados gracias por los whatsapp gracias por todo nuestros auditores hacen noticia como su radio también escucha pero no me pude acercar porque me llegó un pederazo menos mal que la fuente para ahorita mire amigo quiero hacerle una acotación yo consulto donde se puede desechar los neumáticos a donde hay que ir a dejarlo quien los recibe comunícate al 2 29 29 10 quiero hacerte el siguiente al can no te pude llamar ayer por el tema que la gente llamaba por el tema la plaza y de los artesanos hay un sector acá que no es comida en el terreno de nadie mira mi viejo quiero hacer un comentario y felicitarlo a ustedes porque si no fuera por ustedes porque la gente ha reclamado las autoridades no hubieran hecho nada ¿sabes qué? quería denunciar que la semana pasada la mordieron dos perros Pingüino Radio la radio informativa las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio transmite Pingüino Multimedia entregamos el obituario en Pingüino Radio Juan Francisco Gajardo Fuentes Juan Agustín Crisóstomo Contreras Jorge Eduardo Derpich Díaz Juan Vladimir Jelincic Jelincic Miriam Marisol Quevedo Gómez María Susana Becerra Almonacid Arnoldo Gómez Yañez todos que en paz descansan Transmite Pingüino Multimedia Ya gracias por la sintonía después de nuestro corte comercial quedamos en radio y en Facebook radio también para revisar todos los Whatsapp pendientes ya vienen los matinales también que estén muy bien y a cuidarse por favor con mucho cuidado circular porque está muy complejo que estén muy bien buenos días Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 30 por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Somos UC Cristus Somos la Católica El Arte de Vestir Temporada de Suéteres Neumáticos San Jorge Profesionales por Siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Comercial Progreso Creciendo Contigo Distribuidora Tierra del Fuego Los precios más baratos de la región Clínica IMED Nuestra mejor imagen es su salud Presentó Noticias AM en Pingüino Multimedia Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio Somos Pingüino Multimedia la plataforma informativa más grande más grande engineering